bueno esta es la fuente que me he hecho, bueno que hemos hecho tengo un poco de prisa, así que voy a hacer un vídeo rápido para que la veáis como veis son tres piletas, una, esta otra un poco más pequeña y aquí una balsa ya mayor ahí los chorritos por donde ve el agua y nada, poco más aquí veis que he hecho unos pequeños cambios, he puesto ahí un pasamanos de madera con unos arbolitos, como podéis ver ahí hay un nido a luchar a a Ahí hay otro. No sé si habrá alguno más porque no he mirado. Aquí hay otro. Y aquí hay otro que acaba de salir la hembra. Bueno. Esperemos que sigan naciendo pichones. Venga, un saludo a todos.